Luis Alberto Espineta compuso una de las canciones más emblemáticas del rock argentino. Muchacha, Ojos de Papel, fue estrenada por Almendra una noche de 1969 en el Teatro Coliseo. La banda estaba integrada por Espineta, Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Huercio. Luego se convirtió en el tema de apertura del primer disco del grupo. La musa inspiradora fue una joven llamada Cristina Bustamante. El flaco enhebró un himno en torno al enamoramiento por primera vez concretado en una relación. Ella vivía en el mismo edificio del amigo de Luis, Emilio del Huercio. A veces se juntaban los fines de semana a charlar en la puerta, pero sin pasar a ser más que conocidos. No obstante, en una oportunidad Luis y Emilio se quedaron solos en la casa de este último porque sus padres habían viajado y entonces invitaron a algunas chicas, entre las que estaba Cristina, a tomar algo. Fue en ese momento que se enamoró Espineta. Si bien el flaco, en una entrevista radial realizada por Víctor Pintos, cuenta que en realidad ya se había enamorado antes, siempre habían sido amores imposibles de realizar por diferencia de edad. Todos esos pequeños amores desembocaron en un gran amor que fue el de esta muchacha ojos de papel, el cual fue correspondido. Ella también lo quiso mucho. Posteriormente, Espineta le vuelve a dedicar otra canción a Cristina. Se llamará El Blues de Cris y estará en el disco Desatormentándonos de Pescado Rabioso. Cansado de gritar con Cris Luis y Cristina pasaban el tiempo escuchando a los Beatles y dibujando. Encuentros de los que participaba también Emilio del Huercio. Además, Cristina sabía inglés y le traducía los temas de los Beatles a Luis. Para él, era una especie de heroína del inglés, dijo Cristina en una entrevista telefónica realizada por Sergio Dátilo. Cuenta Espineta en el libro Células de Identidad de Rodolfo Braseli, que la canción la compuso en una antigua guitarra española de 1920 que le prestó su vecino. Además, agrega que le salió espontáneamente y por esta razón se pregunta si no estará influenciado por Tu nombre me sabe a hierba de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba La primera frase que hizo fue la del comienzo, Muchacha ojos de papel. Luego le agregó una intro. Compuesta la canción, el flaco se la canta a Cristina y la propia Muchacha ojos de papel sugirió un cambio en la letra del tema. En el original, Luis había puesto Senos de Miel y ella le dijo que eso parecía un catálogo de corpiños. Estuvieron de acuerdo en que Pechos quedaba mejor, señaló Cristina en la entrevista telefónica. Quien, pese a su participación, aclaró que Fue todo de Luis, el arte fluía a través de él. Cuando Luis le presentó la canción a sus compañeros de banda, esto fue lo que ocurrió. Me acuerdo apareció Luis que dijo Uy, compuse un tema, quiero que lo escuche y demás. Agarró la guitarra y empezó a pasarlo. Y mientras lo tocó una vez, dijo a ver, tocalo de nuevo. Y cuando lo tocó por segunda vez empezamos espontáneamente a incorporarle voces a tratar de ir sacando el coro, como iría el coro, como sería la armadura del coro y demás. Y cuando terminó el tema, dijimos, este tema tiene que ser así. Pese a que la relación entre Luis y Cristina culminó en 1971, sus lazos continuaron. Ella se marchó a Venezuela y luego a Boston. Hoy vive en Los Ángeles, donde por años se dedicó a enseñar español, pero nunca perdió el contacto por completo con el flaco. En octubre del 2011, poco antes del deceso del legendario músico, hablaron por teléfono. Si bien Muchacha Ojos de Papel fue un éxito inmediato, varios años después, Spinetta realizó un escrito sobre la canción, en donde realiza un análisis filosófico desmitificando las bondades del individuo que canta. El texto es de 1987 y se titula Muchacha Ojos de Papel, desintegración abstracta de la defoliación. Podría considerarse como la primera deconstrucción del rock argentino, en el que el flaco llega a esbozar una autocrítica a su poesía. Comienza analizando el título de la canción, del cual dice Continúa analizando el resto de la canción, por ejemplo dice Quedarse hasta el alba, que solo el guía ve, representa a las claras una orden impartida, y refleja la prosecución de una finalidad de parte del que pide. Y remata Instintivo argumento de un padre represivo, quien, originalmente, acapara la organización de deseos de quien tutela. Aunque ésta no pueda verlo, podría desear algo que es ajeno al campo del impedimento, lo que origina un poder que rige a través de quien todo presencia. En otro momento del texto sostiene La creación de un castillo con tu vientre es el prototipo de un símbolo que conlleva la presencia de una unión sexual. Inclusive hay un manifiesto de procreación allí. Y más adelante argumenta El muchacho es quien se erige como salvación. Se supone que sabe y tiene con qué mitigar la desesperación de ella. Ella se redime al dormir, al abrigo de quien solo se reclinará a su vez. Ante ella, para entregarse, teniendo presente que la finalidad de esta entrega es, en realidad, una extracción de poderes, que ella aparentemente es incapaz de asumir. Así, la extensa autopsia filosófica de muchacha cierra con la firma poética de Espineta y marca también el sentir arrepentido de un ser ya deconstruido. Nada más atroz que la inlatencia de la tiza para un corazón al que el orgasmo curaría. Años más tarde, en el programa ¿Cómo hice? del canal Encuentro, Espineta iría aún más lejos y tildaría de machista a la letra de muchacha. Es algo machista y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? Solo un artista de la talla de Espineta tendría la capacidad de realizar una relectura sobre su propia obra y abstraerse de las bondades que pretende expresar la canción en una primera instancia. No obstante, muchacha ojos de papel seguirá siendo una de las canciones más importantes de la historia del rock argentino.